¿Qué pasó mi bebé? ¿Qué pasó hombre? ¿Qué pasó mi muñeco? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban esos muñecos hombre? ¿Dónde estaban esos bebes? ¿Dónde estaban esos espejos hombre? ¿Dónde estaban esos peores hombre? ¿Dónde estaban pees? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban esos bebesitos? ¿Dónde estaba mi perro hombre? ¿Dónde estaban pees? ¿Dónde? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban ese peo, pez, hombre? ¿Dónde andaba usted, Memoy? ¿Dónde andaba, pez? ¿Dónde andaba mi muñeco, pez? ¿Dónde andaba, hombre?